La Casa Rosada La Casa Rosada La Casa Rosada La Casa Rosada Estamos abriendo los pasillos de la Casa Rosada, señores Esta es una cosa impresionante el musiquiatra gobernante estamos entre las manos estamos yendo hacia el salón blanco vamos a probar sonido establemos aca las bonitas palmeritas Pedrito como esta todo en el escenario? todo bien armando, laburando la caminata esta es lo que manos retrasa la armada claro bueno, podría ser peor podría ser peor ese es nuestro lema inspiratorio es genial vaya nomás, yo lo sigo mira lo que es esta escultura vendo esto y me compro 50 bombas bueno seguimos aca estamos entrando señores el salón blanco de la Casa Rosada sistema de televisión consola paso por abajo hola hola esto es impresionante araña techo vidrios bueno lo único que les puedo decir que no dale que es esto Alejo? contame la pantalla esto es una Nucifor del 62 con parches campana original que es esto? es una DW colector colector y el tambor que marca es? carrabiotto un tambor carrabiotto y los platos? los platos son que tengo se llaman sulton que son americanos turcos marcados en Turquia pero son americanos son impresionantes que grosa la visión que tenes desde aca no? la araña solo vendemos la araña y compramos 50 de esta batería mas o menos impresionante vamos a armar me siguen por aca mueve todo pedal steel y en la pedal steel que hacemos? como va? bien que groso estás tocando y tenes el escudo atras? es como groso no? si va a estar sobre mi cabeza esta como impresion hasta el menor pife que la adenacion y la patria te lo demande jajajaja que para descuente que para descuente el monotributo claro agados Acá yo llegué, mi asistente me había armado mi pedalera titular Y Pedrito, ¿qué está haciendo mi pedalera? Hay que sacarla, viene lo nacional Nada importaba acá Perfecto, así que sacamos esto, lo guardamos en su ámbil Que está acá Y se pone la pedalera Nación Ahora cuando se estuvo armado Bueno, acá volvimos a buscar El Garci, el chiquitín, lo pusimos así, inclinado Con el coso de... Acá tenemos la pedalera, ya la pedalera titular que me va a tocar hoy Esta es la guardamos Adentro Bueno, vamos a armar esta pedalera y después les muestro un cuidador Miren que visión, eh El micrófono Acá tengo todos los precios Fíjense el detalle Les voy a mostrar, musiquiatras, miren este detalle de las sillas Estas son las sillas para la gente grosa, ¿no? Miren que me va a dar, esta es una silla acá Y entras, esta es la silla para la gente grosa, mirá Esta es la silla para los no gross Vendo una de estas sillas y me compro una PRS P22 Que gross Me parece que les va a faltar una silla Bueno, musiquiatras, está que osquito armado, acá tenemos El Garci tomado con este micrófono que no es el carajo es Estas cosas modernas Me parece ser un Neumann algo Pedalera Tuve que agregar un afinador importado porque no hay nacional Aunque creo que dentro de poco eso va a cambiar Pero bueno, por ahora no tenemos, así que es lo único importado que hay Porque tengo que afinar, no puedo tocar desafinado La guitarra La alojo Es la única guitarra que traje, no traje ninguna otra viola Así que, lo que está acá, es lo que es Y así se va a durar Así que bueno, vamos a ver, esta es mi posición De acá, tenemos la visión hacia los blancos Bueno, en un rato, cuando esté sonando esto, la seguimos Vamos a ver la parte de sonido Pedalera de roll violeta Ampli de rayoneta Guitarras ya que no están Vamos a ver que hay Miguelito ¿Cómo lo va? ¿Todo bien? Pedalera de Mateos, una Gretsch Electromatic Bueno, vamos a mirar que pasa acá Esto es impresionante ¿Esta es la sala de prensa? ¿Qué vendría a ser esto? Está lleno de estos micrófonos Una zona de mezcla Vamos a ver que hay por acá Este es el catering Catering Fulop Una empresa de catering Bueno, vamos a ver la consola de sonido De acá se ve Se acercanza muy poquito De Ciudad de Buenos Aires Hoy es primero de junio de 2012 Otra araña carísima Se llama Pase Pasa que capaz tienen un Tienen un Tienen un Cosas actualizadas El timer Llega Vamos con la letra Para la letra Para la letra Ahora El L y el R Las matrices estas Bueno, yo puse una matriz Después para grabar una cosa Yo ahora después la veo Si ¿Quieres que hagamos la salida? No Acá llegan las estrellas Tienen un poco de guitarra Dejemos la banda ¿Qué tal? Esas ¿Cuál es la tarjeta? La guitarra Dejemos la batera Si Cual es un poco de guitarra Dejemos la batería Cual es alto Dejemos la batería Con el boca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta mesa Rodi, decime la verdad, miren esta mesa, esta mesa larguísima, estamos acá en el salón contiguo, pero acá decime la verdad, acá estaba la monada sentada, decía bueno, salón no, uno a uno, es el voto electrónico. Esto acá es la cosa que se no es decidido, ¿no? No tengo demasiada información, creo. ¿Tiene que ir inclinado? ¿Ve? Tiene que estar así, para que se vea más.